Gracias por ver el video. Yo voy a dar una visión desde una facultad de ciencias exactas y naturales, en particular de la Universidad de Buenos Aires, y obviamente desde lo que yo puedo tener más como percepción, que es mi formación, que yo soy físico. Bueno, yo entiendo el planteo que hacía recién Arguelles, pero yo creo que no... Yo estuve en los paneles anteriores, me parecieron muy interesantes, tanto el de un modelo de desarrollo como el que preguntaba si era necesaria la concertación social. Yo creo que no podemos pensar que el problema no tiene que ver, sino más bien tenemos que pensar que el problema tiene que ver con el hecho de que no ha habido una política consistente que impulse la industria, que genere trabajo, que impulse el mercado interno, que incorpore conocimiento, que genere un crecimiento federal, que genere riqueza y que la distribuya. Todas las falencias que se mencionaron del sistema académico seguramente son ciertas. Pero sin un contexto económico de este estilo, me parece que podemos pretender cambiar el sistema académico y igual no va a resultar nada. Y en ese sentido, yo creo que en meses anteriores se puso relevancia en el hecho de que las mejoras que habían habido en los últimos 5 años en diversos indicadores, obviamente rescato. Y sin querer minimizarlo, quiero poner énfasis en que en nuestras disciplinas, en educación, en ciencia, 5 años no es nada. Es decir, que para que esto se vea en un cambio real, por lo menos tienen que aplicarse políticas durante 20, 30 años en forma sostenida y consistente. En ese sentido, traigo a colación el caso de Brasil, más allá de cómo Brasil distribuye su riqueza y las injusticias que tiene, está claro que hace 40 años Brasil tenía muy poco de ciencia. Y buena parte de lo que tiene hoy surgió de lo que podría ser un faro, un punto destacado de un periodo de decadencia nuestro. En la charla anterior se hablaba de 30 años de debacles y modelo económico liberal o neoliberal. A mí me gusta más hablar de 40, porque en particular para nuestra facultad, la noche de los bastones largos fue un antes y un después. Y eso tiene mucho que ver, en el año 66, el éxodo completo de científicos hacia distintos lugares del mundo y en particular a Brasil, tiene mucho que ver, y estuvo asociado con la dictadura de Anganía, con, obviamente al principio en forma tímida y después con la dictadura siguiente en forma mucho más consistente, en aplicación de modelos que fueron destruyendo la industria nacional y minimizando el rol del mercado interno. En ese sentido, yo creo que el rol de las universidades en este tema de la sociedad del conocimiento es central. No porque no haya otros organismos de ciencia y técnica, porque de hecho hay muchísimos, y hoy en día, bueno, acá tenemos al presidente del INTI, pero está el INTA, la CONEA y una larga lista, o CONAE, una larga lista. Pero las universidades es el lugar donde se forman los recursos humanos. Y entonces es el lugar ineludible donde pasa la generación de lo más valioso que tiene el sistema científico, que es su gente. Podríamos pensar en algún marco teórico, si cambia mucho, si existe o no existe tal otro organismo de ciencia y técnica. Y no digo porque haya que destruirlos, pero digo, podríamos pensar qué implicancia tiene. Ahora, está claro que si no tenemos universidades, no vamos a tener nada. Y obviamente eso no es trivial, por múltiples razones. Primero, bueno, ahora estamos ante un desafío que hay que resolver, que todavía no está resuelto, y es que se ha creado un Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuya misión tiene coordinar todos los órganos de ciencia y tecnología. Uno de los debates, seguramente, va a ser cómo se coordina, cómo ejerce esa función de coordinación el Ministerio, articulando con las universidades, que obviamente dependen del Ministro Tedesco. Y eso es un desafío, porque no hay mucha historia de que esto haya ocurrido antes. Va a haber que ir avanzando en organizaciones como las universidades, que van a tener dependencia de alguna forma funcional en dos aspectos. Por un lado, en el académico puro, que obviamente tiene más que ver con educación, y por otro lado, en su rol de generador de ciencia y tecnología, que formalmente, por lo menos, tiene el nombre en otro Ministerio. Entonces, como decía, el rol de las universidades es muy obvio, es la formadora de recursos humanos, pero además, puede generar asistencias técnicas, no solo a empresas privadas, que obviamente lo hace, sino fundamentalmente también al Estado. Traigo a colación, nosotros hemos hecho el relevamiento previo al funcionamiento de las pasteras en Gualeguaychú. Y gracias a eso, vamos a poder saber en el futuro, por comparación, si ha tenido alguno tenido un impacto. Y eso es un aporte que ha salido de la Universidad Pública. En ese sentido, marco el hecho de que, hemos hablado en los últimos meses de si los medios informan o no informan, ni se informan correctamente, es notable como sistemáticamente los medios de difusión masiva atacan a la Universidad Pública, y muchas veces al lado del ataque está el aviso de una privada. Es decir, se nota la intencionalidad económica que hay atrás de ciertos ataques, y eso no quiere decir que no tengamos defectos, seguramente que los tenemos, pero muchas veces uno ve cierta hazaña, como, no sé, hace pocos días un editorial de un gran diario argentino que decía qué problema que tiene la Universidad de Buenos Aires que está 200 en el ranking de universidades. Y no decía que había mejorado porque antes estaba más bajo, y que además era muy destacado estar 200 en el ranking mundial. La noticia era objetiva, estaba 200, digamos, entre 150 y 200 estaba junto, pero no estaba discriminado. La noticia era objetiva, ahora la interpretación era claramente intencional. No había otra universidad argentina que estuviera mejor, ni una privada que estuviera siquiera en el ranking, pero eso no se decía.